Cuba reabre la Habana al turismo internacional después de ocho meses de cierre de fronteras. Con la pandemia muy controlada, Cuba reabrió el pasado domingo el aeropuerto de su capital al turismo internacional, aplicando un estricto protocolo sanitario que incluye la realización de una prueba PCR a todos los pasajeros al entrar al país. Crece la confusión en Canaria. Los test de antígenos son válidos. El gobierno central ha reiterado que la única prueba válida es la PCR, aunque aseguró también que está publicado en el Boletín Oficial de España que se deja abierta la prueba de anticuerpos rápidas detectadas para antígenos durante el año reciente. Programa Previaje en Argentina. Se extendieron hasta el 20 de noviembre el plazo para exceder el beneficio del 50%. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación hizo el anuncio el sábado pasado. La compra de servicios turísticos para viajar en enero del 2021 tiene una nueva fecha y quienes compran servicios para viajar en febrero tendrán hasta el 30 de este mes. Playa de Palma. La Esperanza mantiene abierto 12 hoteles con 1.800 plazas. Así lo ha informado la Presidenta de la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma, Isabel Vidal. Seguimos abiertos, somos optimistas y creemos que el anuncio de la necesidad de pruebas con resultado negativo para entrar en el país va a reforzar la imagen de Mallorca como destino seguro, de Baleares y de España en todo su conjunto. Bueno, ahí estaban las novedades alrededor del mundo en términos de turismo. Nos informábamos acerca de cómo están funcionando los protocolos y también cómo están funcionando las políticas públicas y también privadas en los diferentes destinos. Nos deteníamos en lo que estaba pasando en Cuba. Habíamos tratado esta noticia hace unas semanas de cómo estaba cerrado el aeropuerto de La Habana y otras dos grandes ciudades de Cuba. Bueno, ahora tenemos la noticia de que se ha abierto para el turismo extranjero. Recordemos que estaban permitidos solamente los vuelos humanitarios y los vuelos de carga. Ahora se ha abierto para que todos los y las viajeras puedan visitar Cuba a través de La Habana. Recordemos que en todas las demás ciudades estaban abiertos los aeropuertos, pero debido a la situación epidemiológica en La Habana y en otros centros, al ser focos de contagio, no se había permitido la apertura de este aeropuerto. La única exigencia es hacerse un estudio PCR al llegar al aeropuerto que va a tener un coste adicional de 30 dólares. Bien. Habíamos estado hablando también con respecto a España, de este país, con respecto al test, pero el test de antígenos. ¿Por qué? Porque por ahora para ingresar a Canarias se está pidiendo, o sea, lo único válido es el test PCR. El gobierno se reunió el pasado jueves para trabajar en la propuesta del Consejo de Sanidad para confirmar la validez de estos test de antígenos, ¿sí? Como aparece publicado en el Bonesino Oficial de Canarias. En él se recuerda de que para acceder a los establecimientos hoteleros es preciso que los turistas demuestren la realización de un test en un plazo máximo de 72 horas previas a llegar al establecimiento, ¿sí? Al hotel. Entonces, para llegar a la isla es necesario y es obligatorio tener esta prueba. Pero esta prueba se la pueden hacer a la entrada del establecimiento donde el hotel va a facilitar que se haga en este test en el caso de que la persona no se lo haya podido hacer. Entonces, el hotel le va a dar la posibilidad de que haga el test y permanezca aislado en el hotel hasta tener el resultado. Pero obviamente lo recomendable es que uno llegue al hotel ya con el test de PCR. Otra facilidad también que están ofreciendo los hoteles es que si al retorno a su país de origen o al mismo en España, dentro de España, le piden también un PCR, bueno, el hotel les va a facilitar los lugares donde se lo puede hacer. Se puede hacer esta prueba, esta evaluación, para llegar a ese destino con el test. Entonces, bueno, aliviar ahí un paso y que sea más fácil y más ligero el proceso. Así que por el momento solo se está, entonces, pidiendo el PCR, pero se está evaluando la posibilidad de que el test de antígenos también sea posible utilizarlo. Bueno, vemos cómo se va aperturando lo que tiene que ver con las pruebas del COVID alrededor del mundo. Justamente ayer estábamos hablando de una agencia, una operadora turística alemana, que estaba haciendo algo parecido ahora desde el sector privado, que lo que proponía era brindarles ella misma, o sea, esta agencia, brindarle los test a los y las que demanden sus servicios. Tenía un coste adicional, pero al servir de intermediario con los laboratorios, lo que permitía era ahorrar tiempo al momento de planificar los viajes. Y hablando de planificación de viajes, nos vamos a Argentina específicamente para hablar del programa Previaje, que extiende la fecha para presentar, bueno, como los tickets para poder viajar hasta el mes de enero y un poco más para viajar en el mes de febrero. Los que quieran viajar hasta enero del 2021 pueden presentar los papeles hasta el 20 de este mes. Y los que quieran viajar en febrero del 2021 lo pueden hacer hasta el 30 de noviembre. Recordemos que el programa de Previaje tiene que ver con una política pública argentina, que lo que busca hacer es fortalecer el turismo interno, además de, bueno, de fortalecer toda la cadena comercial turística en el país, brindándole un descuento de un 50% a los que compren servicios turísticos dentro del país. La devolución de ese 50% va a ser en formato de crédito para ser reinvertido en el sector turístico también en la Argentina. Bien, y ahora sí, para cerrar, nos seguimos en España, pero está a ver en Mallorca, sí, en la playa de Las Palmas. ¿Por qué? Porque esta playa, pese a que en España estén aislados nuevamente, esta playa sigue recibiendo turistas. En el verano, la capacidad hotelera estuvo cubierta en un 60%. Se espera que para lo que respecta a noviembre y diciembre, la plaza hotelera esté cubierta en un 20%. La mayoría de los turistas que llegan a Mallorca son españoles en principio y luego seguido de alemanes y franceses, ¿sí? Entonces, lo que se está haciendo desde el gobierno de Mallorca es hacer, o sea, seguir con la publicidad, ¿sí? de turística de este lugar como para que los turistas sigan llegando, sigan acercándose y, bueno, así ir reactivando el turismo en este lugar.